Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y atención a esta noticia dice el arriesgado papelón del rey Sánchez le empuja a avalar una anomalía histórica dice como adelantó en su momento es diario el 7 de julio el terremoto político desatado este domingo tiene 24 horas después su réplica en el palacio de la zarzuela y el escenario que vaticinan los asesores del rey está ya sobre la mesa del despacho de Felipe VI en la jefatura del estado llevaban tiempo manejando la posibilidad real de un resultado como el que finalmente se ha producido el que no diera la mayoría para ninguno de los bloques en liza y abocar al país al bloqueo y después a la repetición electoral según fuentes de zarzuela consultadas por es diario el entorno del rey ha respirado anoche con alivio al ver que el monarca no tendrá que lanzarse al vacío como en el 2019 cuando Mariano Rajoy rehusó presentarse a la investidura perdón en el 2016 cuando Mariano Rajoy rehusó presentarse a la investidura y dejó el reloj constitucional que sólo manejaba Felipe VI para pararlo el hecho de que anoche mismo Alberto Núñez dijo confirmara que reclamará su derecho como vencedor de las urnas e intentar la investidura aclara algo el escenario en zarzuela de momento en palacio se gana tiempo hay que esperar el recuento del voto cera y a que las juntas electorales certificen el escrutinio recursos mediante bueno como han visto ustedes que va a ir un escrutinio generalizado pues aquí lo tiene su majestad el rey es el que nombra al candidato del gobierno según la constitución es verdad que todo el mundo dice que esto es un trámite yo creo que el jefe de estado ante el peligro de la destrucción de una nación de poner en mano de un psicópata que va a estar vendido directamente a los traidores aquellos que quieren hundir el país pues algo tendría que hacer y por lo menos utilizar sus posibilidades y que Sánchez le garantizara algún tipo señor Dalmá algún tipo de garantías de que no va a haber un referéndum de que no va a haber bueno más concesiones y que no se va a vulnerar la ley como se está vulnerando porque ya sabemos que si Sánchez es presidente de gobierno va a haber referéndums en Cataluña y en el País Vasco lo primero que tengo que decir es el papelón que tiene el rey en este momento porque por orden tendría que llamar primero al Partido Popular por tener 136 diputados segundo al Partido Socialista por tener 122 las mayorías y las minorías que puedan conformar evidentemente favorecen a la izquierda yo no me fiaría de la palabra del señor Sánchez porque el señor Sánchez si tiene que romper la constitución que en este momento puede ser rota para romper la unidad nacional lo hará en este momento yo creo que no queda otra cuestión nada más que apelar a lo que pueda ocurrir que antes lo he dicho yo un gobierno en minoría del señor Sánchez hasta que Junts con sus 7 diputados le proponga la independencia y en ese momento ante la falta de posibilidades que la independencia pudiera salir desde el punto de vista legislativo pudiera salir hacia adelante en referencia al derecho constitucional que conocemos todos pues no tendría más remedio que convocar unas elecciones no va a poder formar repito el partido popular el gobierno porque la mayoría de la izquierda o del bloque de la izquierda o de ese frente popular que se ha organizado es más amplia que el bloque de la derecha que en este caso no quedaría nada más que cuatro partidos su majestad el rey no tendría más imagínese usted Sánchez dice tengo los votos de sumar los votos del partido socialista tengo los votos de los terroristas de Bildu del señor Otegi que es un terrorista condenado tengo los votos de unos golpistas como la guerra republicana de un partido nacional socialista y luego los votos de un delincuente un prófugo y un señor que también han dado un golpe de estado como Puigdemont ante eso su majestad el rey tendría que decir oiga donde va usted con esta gente pero es que eso ya lo hemos vivido si es que ya está si es que lo hemos además lo hemos vivido el procedimiento por recordarlo un poco porque es importante con los indultos que es un poco difuso ¿qué pasó con los indultos con el rey? la constitución la constitución está redactada de aquella manera además es la que está la constitución porque no recuerdo muy literalmente no voy a citarlo literalmente yo soy muy malo de memoria los que sois juristas me podréis corregir pero básicamente el orden es el siguiente el rey llama a consultas se llamará por lógica de mayor a menor perdón al revés de menor a mayor de menor a mayor de menor a mayor y lo único que dice la constitución es que el rey propondrá habiendo hecho las consultas propondrá propondrá pero no dice el procedimiento por el que entre las consultas pero si no propone a Sánchez no se puede presentar claro claro eso está en mano del rey esto es esto es exacto porque hay un mundo difuso en el que el rey no está establecido el qué criterio tiene que aplicar el rey porque se ha mencionado y los socialistas están diciendo no con la colaboración de la presidenta de las cortes no 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 dice con la mediación que no es lo mismo la mediación es oye que te ha llamado el rey para el miércoles a ti a las 8 a ti a las 9 y a ti a las 10 esa mediación tampoco está definida como una mediación la clave está en la conformación de la presidencia de las cortes pero vamos a hacer ciencia ficción imaginen usted cualquiera de los tres son el jefe del estado y se da esta circunstancia y como dice el señor Víctor del Real es el rey el que nombra el candidato que tiene que aprobar las cortes ¿ustedes qué lo que harían? ¿nombrarían a Sánchez ese candidato o le darían largas para que se pasaran los plazos digamos normativos? no puede hacer eso no puede a ver él puede proponer dos veces a Feijó y que Feijó no sabe tiene que proponer tiene que proponer y el candidato aceptar ojo porque claro tú puedes proponer el papelón le propone a Feijó y entonces se abre la empieza a contar el reloj ese y entonces va una investidura falla luego a los no sé cuántos días otra falla y entonces el reloj sigue y ya se acaba el plazo tiene que haber gobierno antes de dos meses y ahí en medio tiene que proponer a otro pero tiene que aceptarlo es que otras veces no han aceptado o no había nadie que se me explico por eso hubo repetición dos veces porque no bueno la última la del año 19 es decir Sánchez fue falló y luego no había otro allí diciendo oye que yo voy tiene que hacerlo es así la constitución está muy ambigua pero tiene que proponer una vez estás nominado por el el cargo no es designado por el rey como candidato tiene una ventaja que es que ya solo tienes que ganar por mayoría simple y esto las votaciones las carga el diablo en primera mayoría absoluta y en segunda 48 horas es una mayoría simple oye eso que has ganado no pero que es curioso que al rey por ley se tenga que hacer el araquiri porque un gobierno de estas características va a ser muchísimo más radical pero ya no se negó en una primera ocasión cuando ya se le planteó un gobierno de esas características ya me puede fallar la memoria pero ha habido ya un gobierno con apoyos externos claro es lo que decía Bermejo el último con ascensiones exacto con ascensiones porque Bildus astuvo y Esquerra también pero es que el rey también ha votado en contra de su opinión con el tema de la rebelión y de la sedición y de la malversación y el tema y el tema de la amnistía eso también lo ha votado el rey y en este momento si en esos dos meses no se puede conformar el gobierno entonces vamos a elecciones el rey según la ley es el que da los indultos el que se opciona los indultos la prerrogativa es del rey yo estoy convencidísimo y me he leído la constitución y la ley del siglo XIX las dos cosas de arriba abajo y estoy convencido que se le otorgó la prerrogativa de gracia al rey precisamente aposta porque en el año 75 el rey quería tener esa prerrogativa y continúa así pero 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 volviendo a una cuestión importante lo de los indultos es importante perdonad pero volviendo al tema que yo creo preocupa a toda la gente del proceso y aquí se ha dicho y yo creo que es un error o sea que Feijó puede pedir que por ser él el más votado no tampoco dice la cuestión en ningún sitio que tenga que ser el más votado no tengo ninguna ventaja repito es que es difuso en el sentido de que es el rey el que después de esas consultas propondrá el candidato es más podría proponer incluso a alguien que ni siquiera fuera un líder de un grupo parlamentario porque no es obligatorio ser diputado podría buscar un líder de concentración y proponerlo exactamente podría proponer con mi respeto el rey en estos casos se basa en las mayorías del congreso ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? porque si no en dos meses en dos meses tenemos elecciones anticipadas elecciones anticipadas por eso hay que ver el rey en otras naciones se han visto en otras naciones con monarquías constitucionales aunque su procedimiento sea distinto si ha habido monarcas que han provocado descarrilamientos constitucionales positivos cuidado eso ha pasado en varias ocasiones pero digo que podría manejar los tiempos y condicionar si podría provocar un adelantamiento de elecciones unas elecciones anticipadas y que luego Sánchez recurra al tribunal constitucional lo que pasa es que su majestad el rey en este momento se debe a la ley y la ley interviene en los plazos primero de la proposición del candidato y en el caso que el candidato no lograra las mayorías del congreso entonces es cuando en el plazo de dos meses entonces cuando tendríamos elecciones anticipadas o dicho de otra manera si el candidato que promueve el rey no consigue tampoco esa mayoría entonces también tendríamos las elecciones anticipadas pero caben un montón de candidatos mientras dentro de los dos meses digamos que el primer candidato que presente luego hay posibilidad de presentar un segundo y a Nauseam dentro de los dos meses los que te dé tiempo en slots de 48 horas entre el primero y el segundo tú piensas que hay dos meses desde la investidura fallida tienes dos meses para que otros se postulen y si hay uno que quiere serlo pues el rey no le va a decir que no porque hombre quien venga inténtalo o sea tú no puedes decir que no tú tienes que proponer a alguien y si hay alguien que está dispuesto a serlo pues tendrá que intentarlo igual que cuando ellos pusieron a Tamame para ser presidente del gobierno o sea es un derecho que tienes de intentar serlo y como tienes 35 diputados lo que pasa es que aquí hay una cuestión fundamental desde que se constituyen las cortes que es el día 17 se constituye la mesa repito que es muy importante la constitución de esa mesa si en esos dos meses tampoco hay la proposición de un candidato entonces vamos a elecciones anticipadas con lo cual el rey está obligado a proponer un candidato claro hombre tiene que hacerlo si no estaría incumpliendo la constitución la constitución y no puede hacerlo pero mira el 17 de agosto es la conformación de la mesa que tenga que cumplir la constitución para que vengan otros a destruir y esa va a ser la prueba de fuego el 17 de agosto a ver si el PP no vuelve a hacer la que ya hizo en la anterior legislatura y en la pretérita también en la 13 y 14 legislatura dijo yo voto a los míos y permitió bueno se solucionó en la mesa pero no en las de las comisiones que no hubiera presencia o lo que hizo Rajoy que fue quitarse de en medio cuando el rey le iba a proponer cobardemente bueno pero ahí es que esa mayoría corrígeme visto si me equivoco la mayoría del presidente de la mesa es la misma que la de la investidura es decir primera votación absoluta segunda simple ahí ya es donde se van a retratar estos partidos en el apoyo es decir el Puigdemont tendrá que decir si quiere que el presidente de la mesa sea alguien del PSOE o del PP y eso puede ser muy importante porque la mesa sí que maneja los tiempos exacto pues señor Dalmau muchísimas gracias por haber estado aquí a vosotros como siempre no nos queda ni al rey para suceder yo sí quisiera decir algo viva España viva España por supuesto viva siempre señor Sánchez de Real muchísimas gracias muy buenas noches y señor el señor Bermejo atienda usted a señor Centeno que le está llamando ahora le llamaré vaya papelón que está hecho y él sabía que hoy coincidíamos en el programa él sabía porque ya lo hemos hablado esta tarde pero no tiene remedio pero nada es que Roberto hay cosas que hay que perdonarle porque al fin y al cabo tiene buen corazón exactamente nos queremos mucho don Roberto decirles a todos ustedes que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria más que nunca amigos más que nunca que Dios salve a España hasta mañana hasta mañana y que Dios salve a España